Bueno, Lisa, te saliste con la tuya. Tu mami vino con el psiquiatra, que le va a decir que me deje. Va a destruir a la familia y vas a vivir con tu abuela piscando frijoles. Me gusta piscar frijoles con la abuela. Bueno, entonces síguele. Bueno, le sigo. Bueno, perfecto. Perfecto. Vas a piscar muchos frijoles. Eso es pena.